Bien, soy demasiado gay, he hecho sex oral a otros Corta, bachos, soy re put Ey, qué onda gente, todo piola Hoy vamos a ver otro video de Jubilee Sí, sí, re molesto con Jubilee, pero está re piola Literalmente me convertí en un adicto chabón Posta, ayúdme A ver este Dique Campanita Ah, re duro, ah, ven eso, ah, ven eso Fiumby, nazi Jubilee presenta Les presentamos a 7 chicos gays A ver De acá por lo que veo Este es gay, de acá te lo digo Este también Eh, no sé, a ver Soy gay Soy gay A ver, vamos a ir a uno Les presentamos a 7 chicos gays A ver, vamos a ir a uno Este es gay, posta Soy gay Este sí es gay Uno está mintiendo O sea, dejarte como 4 Si el grupo descubre quién es el impostor Se repartirán la cantidad de dinero entre ellos Si el impostor sobrevive, se llevará todo el dinero El impostor ¿Cuándo salieron del closet? Yo salí del closet cuando tenía 18 años 17 Mi mamá de hecho me preguntó cuando se lo iba a confesar Básicamente tomó las riendas y me preguntó, ¿eres gay? Y yo estaba como... Yo lo hice un poco tarde Lo estuve escondiendo por un largo tiempo Tenía 23 Esta fue como una ronda de ansiedad Porque casi no puedes decir nada Es muy poco tiempo Así que yo estaba como... Yo no voy a quedarme sin... ¿Cuánto que van a descartar a uno de los grandotes? Posta Yo, fija, no es ninguno de los dos grandotes Pero van a descartar a uno Claro, en esta ronda Cuando tenía 17 Revelé mi sexualidad a mis hermanas A mi mamá a los 21 Porque encontró un anillo para el pene En mi habitación Me pregunto, ¿qué es esto? Y yo quedé como... Yo creo, solo basándome en la apariencia Que él no encaja en el clásico estereotipo gay Y van a descartar a uno grandote, boludo Yo voté solo porque estaba Debemos sacar a alguien Y mientras no sea yo Ay, lo van a sacar a MK Ay, mal ahí Tramposos No soy yo Muchas personas me dicen Que yo no lleno el estereotipo gay Que todos esperan ver O lo que ellos creen Que puede lucir un hombre gay Quizás el pelo largo Y tal vez la ropa No sé Su estilo era muy simple A ver, para mí ya está Descarto uno más Estoy entre este Sin ofender Este Ok, tengo Y este Este o este El de rojo O este del medio Es hetero Una pregunta Es una Es una pregunta hipotética Si estuviésemos en un juego de béisbol Serían el catcher o el pitcher Yo sería el catcher Pitcher Ok Me gustan ambas Bien Yo igual Estos dos Estoy entre este y este Uno de los dos Ambas Sí Cualquiera de las dos diría que sí Yo sería un catcher Muy bien Creo que la pregunta más obvia es cuando Supieron ustedes que eran gays ¿A qué edad? Literal Desde que nací Tuve un novio en el jardín de niños De verdad Oh por Dios En serio Su nombre era Christopher Y nos besamos en el baño del jardín de niños Y supe que era gay Mi historia fue sorpresivamente durante el bachillerato Por si nadie sabe, soy trans Así que tuve dos revelaciones realmente Es difícil salir del clóset y decirle a tus padres Pues sí, técnicamente tuve que hacerlo tres veces Primero como lesbiana Porque nací como mujer Luego de eso me sentía muy cómoda conmigo misma Y entendí que era una persona muy trans Así que tuve que revelarme otra vez Y entendí que realmente era gay Demasiadas veces Él se ha revelado tres veces Eso es algo raro No es que lo juzgue Pero no sé Son demasiadas veces Eso no es común de ver Para mí Si estaría mintiendo Ni en pedo hubiese dicho tres veces Tipo hubiese dicho una sola dirita Así que no creo que este chabón sea O sea Es una boludez En mi caso estuve muy reprimido Porque mi papá era súper homofóbico Y eso suele pasar en la comunidad afroamericana Y esas son las cosas Que son sumamente difíciles de comprender para ellos Pero llegué a un punto de mi vida Donde me di cuenta que simplemente yo era distinto ¿Saben? Hice algo por mí mismo Para no vivir con ese miedo Así que me mudé a San Francisco Y eso me ayudó a aceptarme mucho más ¿Saben? Es algo positivo Gracias por compartir Tengo que preguntar ¿Quién de ustedes sufrió acoso en la secundaria solo por ser gay? Yo suprimí mi sexualidad Estaba esquivando esa bala Sí, yo también lo hice No puedo mentir Yo sufrí bullying desde que estaba en primaria Yo nunca dije que era gay Pero ellos siempre me decían Suenas como chica, de seguro eres gay Y todo era Dejé que corrieran rumores sobre mi sexualidad Mientras lo negaba Y eso me molestaba Pero ahora no me importa ¿Han tenido sexo con una chica? Estaba muy borracho Soy alérgico Estaba muy borracho Muy alérgico Solo pude estar con ella 15 segundos y salí huyendo Me fui Fue algo muy incómodo Me fui a casa Me parece Te juro que quedé pirando Te juro que estoy pirando Yo no No entiendo nada Estoy en cualquiera Sé que es demasiado callado Y reservado No percibo esta vibra Gay En él Rico no habló mucho No me gusta apostar Sino que Me parece que todavía está en ese nivel superficial No sé los nombres Uh, ¿quién es Rico? Vi la chaqueta de On The Run que estaba usando Y creo que es un truco de su parte Para que creamos que es fan de Beyoncé Así que creo que Hay que eliminarlo Buena suerte chicos Adiós Soy yo Muy bien Me gustaría saber cuál es su parte favorita de nuestra comunidad Mmm Son más Tolerantes Sí Sí Y muy abiertos Es muy bueno tener una comunidad Donde hay Es este Es este Lo juro Hay personas que han pasado por tu situación Entonces Eso era lo que iba a decir Sí, exactamente Me encanta como somos solamente uno Tenemos la misma historia Pero cada quien la vivió Sí, sí, es verdad Y el sentido de la moda No lo ven chicos Claro que sí Hablemos de relaciones, ¿está bien? ¿Quién está En una hora? Yo no La verdad no sé lo que es eso Bueno, ¿qué tal los ex? ¿Quién fue su último novio? El mío fue hace dos o tres años Pero Rompí con él porque aún estaba en el clóset Y yo ya no Entonces era Como que no tienes tiempo para eso Quiero salir contigo en público Tomar tu mano Sí Y Lo bueno de eso es que yo lo ayudé a salir Así que cuando me dijo que no Yo solo empecé a llorar Estaba en mi auto y fue como ¡Rayos! Guau Yo no Yo no tengo ex Nunca jamás Ni siquiera algo casual Yo hablaba con personas y eso Pero fue en la escuela Cuando se supone que era heterosexual Oh, claro Empecé a sospechar porque cada vez que hablábamos sobre Relaciones pasadas con algunos hombres Él no quería tocar el tema a profundidad ¿Qué música les gusta escuchar? Sean sinceros Me gusta mucho el R&B No Su llamante Megan Thee Stallion Aquí Aquí estamos Soy tu padre por aquí Niki o Cardi Creo que solo tuvo éxito en ese álbum y ya ¿Ah, Niki? No, Cardi ¿Estabas conmigo? Es como que No, 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 no ¿De qué hablas? Uy, ya lo siento Me van a botar a mi guachín Que ni siquiera me acuerdo Siento que no me convence lo suficiente Una parte de mí está pensando que quizás Es solo una persona bien vestida ¿Quién? Uy, me lo sentaron a mi compa Estilo Bella Thor Nos vemos luego Besos y abrazos Y ahora somos cuatro Los últimos cuatro Levanten la mano Pinta cuarteto Si piensan que el impostor sigue ahí ¿Qué? Esperen un segundo Si creen que ya eliminaron al impostor Y no quieren seguir jugando Levanten la mano Oh, solo yo Entonces, ¿los demás quieren continuar? Sí, está bien Una ronda más Perfecto Vi un tatuaje de una chica en tu brazo Sí ¿Qué te inspiró? He lidiado con problemas de depresión y autoestima Ay, creo que ahí la pifió el chaval En mi vida Y cuando paso por esas situaciones Así es como me siento Solo me tengo a mí Por eso ella está como abrazando Porque Entiendo Sí ¿Por qué no un hombre? Creo que si te gustan las mujeres Te haces un tatuaje de una ¿Qué actividad hacían en su escuela? Oh, buena pregunta Yo deportes Me gustaban mucho las artes Así que No sé cómo Nadie lo supo Yo hacía teatro musical Estuve en el coro Me gustaba la danza Y un poco de fútbol Pero solo un poco Por un minuto sensual Así es Por un minuto sensual Siempre auditionaba cada año Para jugar fútbol Pero siempre desistía Cuando me tocaba jugar en realidad Así que la verdad No sé cómo jugar fútbol todavía Y yo entraré con ellos ¿Cuál es su tipo de hombre? Cuando tienen que escoger Me gustan las personas No, te juro que estoy re atento Full atento Pulcras en apariencia Pero en personalidad Me parece que deben ser tranquilas y dóciles Prefiero una personalidad femenina Bien Hacemos un balance Para mí debe ser una persona segura de sí misma Que esté en su punto más alto Me han sorprendido muchas veces No tengo un tipo ¿En mi pick? ¿Tipo de hombre? De verdad En serio no lo tengo Soy de esos que solo le importa Que conectes conmigo Si escuchamos la misma música Si podemos hacer actividades juntos Como ir a escalar A caminar Todo eso es bueno No me importa como luz A ver Para mí Era el chabón que publicaron recién Pero si tengo que elegir alguno acá Es este Ni quien seas Solo ven a mí Ven a mí Para mí el de antes Se acerca el final Qué nervios Ay Ay Marcus Ustedes apestan Todos apestan Lo siento No me convences Cada uno tiene 20 segundos Para explicarnos Por qué no debería salir del juego Bien Soy demasiado gay He hecho sex oral a otros Corta bachos Soy reputo ¿Puede una persona hetero hacer esto? Bueno Ese chabón ya Tipo Me compro Tipo Ya está Me convenció Eso fue perfecto Impresionante De acuerdo Soy gay De verdad Pues me costó un poco Al principio Salir de mi escondite Pero luego de eso Cambié mi punto de vista Y entendí que Venimos en diferentes colores Estilos Y diferentes Ya saben en todo Así que no hay una forma correcta De ser gay Ni una forma correcta De ser hetero Es Ay Lo van a echar a este O sea Lo van a echar a este Te juro que van a echarlo A este Pero no Los tres son gay Para mí Especialmente en estos tiempos Donde queremos ser Una representación De un molde En el cual estemos conectados Todos juntos Si hay alguien Que nos está viendo Y se encuentra en la misma situación Puedo decir Que lo entiendo Es genial ver esto Y pensar Bien puedo ser yo mismo Sin tener el miedo a ser Juzgado ¿Saben? Yo soy gay Literalmente O cual hetero que conozcas Llevaría su cara pintada así Solo basta verme Para saberlo Me gusta el glamour Soy 100% yo Auténtico Soy gay Me gustan los hombres Siempre los he amado No sé que más quieren que diga En este punto Ay no puedo creer Lo sentaron a este Lo sabía No puedo creer Lo siento Adrian Puedes decirme No no creo que lo hayas hecho Pienso que no estuvo tan mal Pero si me hablas a mí No te equivocaste en nada Son 125 para cada uno Si la luz es verde Expulsaron al impostor Pero si se torna roja El impostor está aún en la sala Y significa que perdieron Estoy bien Me siento seguro Es verdad No si 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 Míranos Míranos Muy bien El impostor por favor Este 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 De acá te lo digo A este Por favor un paso al frente Lo sabía Ay amigo Te juro que de este había dudado un poco Pero con lo arito me convenció Eso ¡Suscríbete!